Déjame que te cuente el Imeño Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda Déjame que te cuente el Imeño Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente el Imeño ay deja que te diga moreno mi sentimiento a ver si así despiertas del sueño del sueño que entretiene moreno tu pensamiento aspiraste en la lisura que da la flor de canela adórnala con jazmines matizando su hermosura alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda el río acompañará tus pasos por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda